¡Venlo duro! ¡Oy! Ahora si igual para atrás Casi se viene más, Adrián Echelo para atrás dándole para acá Si, si es como viene, si es como viene Pero no lo frenes, porque si lo frenas entonces no tiene dirección Yo no puedo, según que Yo te aviso cuando Ahora si dele, 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 dele Dele Está bueno Ey, suavecito para allá En lo más mínimo, para que no escarbe mucho Está bueno, está bueno, que no escarbe Casi sube más Si Dale, 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 está bueno, está bueno Está bueno, está bueno la erección No, 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 no Aderecelo Ahí Y ahora cuando él camina después ya lo quiebra Dale Si, si, pero ya casi estaba arriba ¿Le doy para arriba? No, para adelante, para adelante, para allá Para sacarlo otra vez, para que lo agarres con impulso Dale, 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 dale Está bueno, está bueno para no escarbar Dale, 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 así como viene, para atrás, dale 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 De otro lado Tiene que darle la vuelta a donde vos, ¿no? ¿Aquí? Más abierto ¿Que llegue aquí? Si Es que no hace... Más acá el embarazo se echa para atrás y le hace así su... ¿Quien sabe si hará el despeque? ¿Quien sabe si hará el despegue? No, pero igual es que da la vuelta a donde vas ¿Aquí? Más, ya lo tomó allá abajo y ya no... ¿Y porqué no toma de aquí, más? ¿Aquí? ¿Porqué no lo toma de aquí? ¿Porqué no lo toma de aquí? Ven aquí, ven aquí Ven aquí No, ya tiene ahí varias Ya las tomó allá abajo Ya terminó de subir No, pero aquí, aquí, mae, que lo coma todo. Vamos a dejar la vuelta. Voy en primera. Está mejor aquí, mae. Ya le doy. Mae, lo que gane velocidad. Sí. No, 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 ya lo que gane la vuelta. Dale, dale, dale. Sigue alejando, sigue alejando. Allí, venga, venga, puje. Suave, Rian, suave. Eso, eso. Suave, suave, ¿qué oye, Rian? Está santísima, Rian, y ahora sí estamos feos. Suave, suave, pa atrás nada, Rian. ¿Ah? Pa atrás nada. Pa atrás nada. No, se nos escurrió. No, pa atrás no. Sigue la dirección para acá. A mano de Dios y la Virgen que nos ayude. Sube, Toño. Es que yo no sé por qué le grasa la dirección. Sigue para acá. Delicioso. Santísima, que me hagas el arma. No, hay cara, tío. Se quedará suave. Pa, ábrame aquí. ¿Eh? Ábrame el vidrio. ¿Qué más, Toño? Sí. Aquí hay que hacerle suavecito, porque es que se escurrió para acá. No lo coge nada. Y ahí sale, maje. Lo que pasa es que hay que ayudarle, como hiciera por allá, maje. Es que se la hizo para acá. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que enderezarlo aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dame otro toque Adrián, dame la dirección para acá eso ahí dame dame dame, dame, no lo pare dame 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 dame, dame, dame dame la dirección para allá y después lo enderezca para acá ahora sí enderezca para acá todo todo para acá ahí va pero es que este Hay que arreglarlo porque no traes para allá. Todo. ¿Qué hago? ¿Para allá? ¿Para allá? Mucho no. ¿Para allá? Un poquito. ¿Está bueno? Eso está bien. No lo flojes más. No lo pude. ¡Eche para acá! ¡Está bueno! ¿Está bien para adelante? ¡Está bien! Hay que escárbarle más ahí. Espero que no eche para atrás. Nada, nada, nada. ¡Cállelo ahí! Un poquito hades. Ahí está, guardando. linca. Ahí está, guardando. Ahí está, guardando. Ahí está, guardando. Oooo, cucurla. Ahí está. ¿Todo falta ahí? Int که لاحظور. Falta ajet. Fácilme. Fácilme a améric terminarli. el campo allá ya vamos a caer abajo que se está yendo allá es allá atrás ahí si te vas para atrás